a partir de este momento inicia sinfo noticias ya el noticiero estelar de el reportero honduras un momento antes suscríbete a nuestro canal comparte interactúa en la caja de comentarios y como menguzamos última hora última hora última hora hola amigos qué tal muy buenas noches soy el periodista álex espinal estamos totalmente en vivo desde la ciudad de tegusigalpa desde nuestra redacción aquí en el reportero honduras esperamos pues tenerle ya de nuevo en nuestra plataforma de redes sociales para ofrecerles las noticias de último momento aquí en honduras y en el mundo preste mucha atención a la presente emisión de noticias porque le vamos a ofrecer noticias de último momento aquí en el campo nacional e internacional bueno hoy se ha dado una polémica entre alcaldes prácticamente ya le vamos a contar de qué se trata esta situación que se está dando a lo interno de la asociación de municipios de honduras una situación bastante compleja relacionada con bueno prácticamente aquí se mezclan varios a varios aspectos por un lado se maneja el tema político y por el otro lado se está manejando el tema de el mal manejo de la del mal manejo de la pandemia aquí en honduras así que ya le vamos a ofrecer esta información igualmente le informamos que el próximo 29 de junio estará llegando a honduras el estará llegando a honduras el representante de estados unidos o del gobierno de joe biden en el triángulo norte entre o sea los países de honduras el salvador y guatemala don ricardo suñiga estará arribando al país el próximo 29 de el próximo 29 de junio así que veremos qué aspectos se tratan en estas reuniones que se sostendrán no sabemos con quiénes se va a reunir eso sí verdad se está anunciando la se está anunciando esta este arribo de este señor que por cierto es hondureño verdad pero no se sabe con quiénes o con quién se estará reuniendo este señor cuando se está anunciando arriba a territorio hondureño así que esperemos verdad que haya algo bueno para honduras en estas reuniones de el el gobierno estadounidense porque honduras no le conviene quedar fuera de el apoyo que ofrece y que siempre ha ha ofrecido estados unidos obviamente muchos compatriotas pueden discrepar de este tipo de criterios que estoy emitiendo en este momento sin embargo bueno es el apoyo de estados unidos siempre ha sido importante para estos gobiernos que son pues prácticamente no lo vamos a negar son dependientes prácticamente no podemos hablar de independencia cuando somos dependientes hay que hablar claro las cosas como son es honduras es un país dependiente saludos a quienes ya se están conectando a través de nuestra plataforma de redes sociales a través de nuestra página en el facebook a través de nuestro canal en youtube el reportero tv hn y también espere las noticias en el reportero hn ahí en nuestro canal en el twitter de inmediato nos vamos con las noticias aquí en el reportero honduras no sin antes sugerirle que no olvide las medidas de bioseguridad no olvide las medidas de bioseguridad porque estamos en esta pandemia aún mucha gente está bien relajada pero no hay que olvidarnos de que todavía estamos enfrentando la pandemia de el coronavirus estamos escuchando noticias de que los hospitales de honduras pareciera mentira y aunque muchos nos hagamos los locos con este tema de la pandemia que nos parece muchas veces que ya no hay pandemia pero el problema es que no hemos experimentado no hemos sido pacientes de ese tipo de enfermedades graves como es la pandemia y aún ahora que se está hablando de una asociación ahí entre el covid y un una enfermedad del hongo negro que nosotros aquí en el reportero honduras la dimos a conocer hace unas dos semanas verdad nosotros aquí tenemos la noticia más importante que se destacan de último momento le sugerimos que vaya corriendo la voz de nuestro noticiero porque aquí las noticias que damos aquí lastimosamente nuestra audiencia está muy inclinada a mirar cosas de muerte diariamente a mirar sangre pero las noticias importantes tanto nacionales e internacionales a las que hay que dar la importancia no se les da la relevancia del caso en este tipo de programas que lastimosamente aún no tenemos un nivel de audiencia amplio pero vamos a ir abriéndonos espacio damos noticias importantes pero tenemos una audiencia muy inclinada a los sucesos muy aculturizada con el tema de los sucesos y hay que ponerle atención a una diversidad de noticias que a diario se presentan en el panorama nacional e internacional bueno ahí estamos presentando las imágenes de ricardo zúñiga como les anunciamos al principio el representante de eeuu para el triángulo norte de centroamérica ricardo zúñiga visitará honduras el próximo 29 de junio así lo dio a conocer el consejo hondureño de la empresa privada el anuncio lo dio a conocer la iniciativa privada durante el lanzamiento del encuentro nacional empresarial en ae 2021 que propondrá estrategias a los candidatos presidenciales a la sociedad civil para el crecimiento económico en honduras y contará con la presencia de ricardo zúñiga enviado de eeuu al triángulo norte planteará en ae le planteará estrategias para el crecimiento económico y reducción de la pobreza en honduras para los próximos cuatro años pues ha sido invitado este señor de origen hondureño para participar en el evento organizado por el cohe y se desconoce si vendrá a título personal o como representante para el triángulo norte este funcionario ha realizado visitas recientes ya a el salvador y guatemala para abordar temas de migración y lucha contra la corrupción bueno en ese en esa en ese momento no no visitó honduras juan calos y cafi quien dio el anuncio a nombre de la empresa privada dijo que con zúñiga se buscará abordar aspectos relacionados a la macroeconomía inversiones vacunas anticovid generación de empleos inmigración no se habla nada aquí de una agenda aparte de esta reunión que sostendrán con el consejo hondureño de la empresa privada como les decía yo al principio no se contempla una agenda con otros autores otros actores de de honduras solamente con el consejo hondureño de la empresa privada sin embargo esperemos que de aquí al 29 de junio pues se dé a conocer la agenda completa de ricardo zúñiga este hondureño que está destacado allá en eeuu y que es un alto funcionario de el gobierno de joe biden así que esperemos independientemente de lo que suceda en el campo internacional con la gestión actual de gobierno esperemos que pues con este programa que está realizando en el triángulo norte del gobierno de joe biden honduras no quede excluida de los principales temas nacionales que nos interesan como es el tema de la migración y las formas de cómo evitar que la gente de honduras se vaya en busca del sueño americano que lastimosamente en el corredor este de la migración mucha gente muchos hondureños perecen bueno y vamos a ir a otra noticia importante hoy hoy se ha dado una una ruptura prácticamente en la asociación de municipios de honduras le ha montado una paralela a la asociación de municipios de honduras y se parte en dos esta institución por diferencias en el manejo de la pandemia esta nota de el diario digital el reportero punto hn una marcada división se visibilizó este miércoles luego de mostrarse públicamente las diferencias entre el presidente de la asociación de municipios de honduras carlos cano y el vicepresidente de esa institución edilicia don david castro actual alcalde de cedros en francisco morazán todo comenzó con el ofrecimiento de siete hospitales móviles bueno la verdad que las diferencias no nos no surgen ahí pero se ampliaron más las diferencias con el ofrecimiento de siete hospitales móviles por parte de el comando sur de los estados unidos a la asociación de municipios de honduras sin embargo david castro asegura que david castro es el vicepresidente de la amón o lo era porque ahora es el presidente de esta asociación ya les vamos a informar de esta asociación david castro asegura que el titular de esa organización que es carlos cano se negó a firmar el documento para la entrega de los inmuebles o sea de los hospitales móviles no quiso firmar la nota y es algo inexplicable por pero los hospitales móviles no se van a perder la gestión de la donación siempre se dará aseguró david castro a periodistas de la capital lamentó que los demás países de la región centroamericana ya cuentan con los hospitales donados por el comando sur sin embargo el mismo grupo de alcaldes que recibió la donación de vacunas por parte del gobierno salvadoreño hace las gestiones para recibirlos de forma legal frente a esta polémica situación el presidente de la amón respondió yo le pedí explicaciones a castro porque me estaba diciendo que iba a firmar una nota a nombre de la amón para adquirir una donación de hospitales y yo le dije que él no podía firmar esa notificación ya que él es responsable de la institución bueno esto es lo que dijo carlos cano no estoy en contra de los hospitales ni de los pueblos en este momento hay un protagonismo político pero no voy a permitir que alguien firme a nombre de la asociación a una empresa desconocida de mónaco que le iban a donar unas vacunas a johnson y johnson lo mismo estaba sucediendo con los hospitales móviles sin conocer su procedencia agregó carlos cano en el caso de la paralela david castro alcalde de cedros quien es el presidente de la ahora el presidente de la asociación de alcaldes de honduras con la que buscan facilitar la recepción de ayudas para luchar contra el kobe en los caceríos del país tras esa serie de inconvenientes un grupo de alcaldes de oposición de distintas regiones del país sostuvieron una reunión en la que además de otros temas se dialogó respecto a la constitución de la asociación de alcaldes al menos unos 121 alcaldes han integrado esta han integrado esta asociación de alcaldes de honduras que ya pues prácticamente quedó conformada este día y no sabemos realmente cómo quedará también formada la bueno la amón sigue funcionando la amón sigue funcionando en el país bueno y hoy se ha dado la jornada de vacunación en el golfo de fonseca hoy ha estado ahí el presidente de la república se ha visto obligado a moverse por distintas regiones del país a raíz de las presiones de los ofrecimientos de de nayib bukele la campaña nacional de vacunación contra la kobe 19 se extendió se extendió hoy el golfo de fonseca se extendió al golfo de fonseca proceso que el presidente de la república juan orlando hernández supervisó en amapala donde se incluyó adultos mayores de 75 años maestros y personal del sector turístico entre otros a la supervisión también asistió la ministra de salud alba consuelo flores quien acompañó al mandatario en un recorrido por las diferentes estaciones donde el personal de salud se encontraba colocando ya la dosis de vacuna de esta forma se llevó a cabo el proceso de inmunización del grupo priorizado por personas de la tercera edad ahí en el municipio de amapala ubicado en la isla del tigre por por presentar un mayor riesgo ante el virus y el personal turístico como una forma de reactivar la economía de este rubro y donde anduvieron ahí en la isla conejo bueno ya esto se convirtió también en un tema en un tema obligatorio de soberanía a raíz de todas estas acciones de las presiones y de los ofrecimientos de nayib bukele a la miranda una de las pobladoras de la isla del tigre inoculadas mencionó sentirse bien luego de recibir una dosis de vacunas e invitó a las personas elegibles para inmunizarse a que se sumen a esta lucha contra la covid 19 es lo que ha dado a conocer a esta señora de ahí de el golfo de fonseca ahí anda el presidente de la república queríamos escuchar algunas de las declaraciones de el presidente juan orlando hernández en esta visita que se realizó hoy ahí al golfo de fonseca sobre este tema de sedes aprobaron hace poco una reforma en el congreso nacional las zonas de empleo son la solución más agresiva para producir empleo cuánta gente está desempleada aquí sabe usted casi el 80% y nosotros tenemos que traer una solución porque si la gente tiene un empleo aquí y tiene inclusive más ingresos que el que puede tener afuera de una sede porque el 10% adicional y el 90% de los empleos tienen que ser hondureños mire ahorita aquí en san marcos de colón fui a ver ayer ahí se está construyendo el agroparque más moderno y grande de américa latina pero ya tenemos en construcción los trabajos casi por 400 personas y van a entrar a otras 600 en el mes de agosto que ya van a ser los que van a ir a sembrar las plantas y a cuidar y a cosechar allá por diciembre enero en ese sentido lo que ocupamos ahorita todos los países del mundo hoy en todos distintos hasta eeuu y china todos estamos peleando por atraer inversiones pero si seguimos haciendo lo mismo no esperemos resultados diferentes mire aquí se habla de que un tema legal de que esto que lo otro ya pasaron dos cortes ya pasaron tres congresos lo que la gente necesita es empleo dinero en el bolsillo y si ya tenemos aquí la criatura que nació y nos está dando empleo porque no nos vamos a beneficiar de eso y fíjese que no solamente es el empleo para el que trabaja dentro de la sede es porque imagina que usted pudiera darle servicios a esa sede usted se lo puede dar desde afuera y le van a pagar mejor que en cualquier otra empresa porque se trata de las mejores prácticas del mundo entonces el que quiera discutir legalidad y esto y lo otro de fondo lo que no quiere es que se generen que parte de la pala se harán la sede del presidente yo aquí que yo sepa no hay ninguna solicitud todavía si algunos de ustedes los empresarios o los vecinos hacen la solicitud ya es otra cosa pero hasta en este momento sólo hay tres autorizadas en honduras lo que sí tenemos aquí para el sur es que ya pronto va a estar conectado en lo que es el corredor logístico falta poco para poder tener esa gran autopista que va a unir el pacífico con el atlántico yo sueño con que el puente entre amapala y tierra firme pronto tengamos ya el financiamiento y luego también todo el sistema de muelles que permita sacarle provecho a la profundidad natural que solamente la tenemos aquí y que sea el despegue no sólo de amapala no sólo del golfo sino que sea un polo de desarrollo de honduras porque cree que yo vine hace 12 años a visualizar aquí con un montón de gente y hacer los planes de futuro y uno de esos era arrancar puerto cortez ahora está el mejor puerto del caribe centroamericano centroamericano el más moderno y lo dejaron quebrado los que me antecedieron y ahora no dicen nada pero también cuando dijimos pista de cuatro carriles que una puerto cortez con amapala es el otro gran proyecto así es de que ya lo que es el correo logístico está terminando sólo falta de hacer la ampliación de lo que es esta calle de coyolito y luego también el diseño del puente el diseño el prediseño de lo que son las plataformas de los de los muelles ya sea para cruceros ya sea para lancheros ya sea para la carga también ya no lo hizo la cooperación coreana y en su momento vendrá el tiempo para que todos nos sentemos y visualicemos a ver qué es lo que queremos de esos planes que ya se tienen pero hay que pensar fuera la caja el que no entienda que ya la legalidad en honduras sobre eso de las zonas de empleo pasó por dos cortes diferentes por tres congresos diferentes con votos casi de unanimidad a mí lo que me da la impresión es que lo que no quieren es que generen empleo a ya están generando empleo lo que necesitamos empleo dinero en el bolsillo bien y continuamos con las noticias aquí en el reportero honduras aquí en sinfo noticias eran las declaraciones de el presidente de la república juan orlando hernández en esta jornada de vacunación realizada en la isla del tigre ahí en amapala y también en la isla conejo donde sólo hay por cierto los militares verdad vigilando ahí las la isla salvaguardando la soberanía nacional bueno hoy también se ha anunciado para el día de mañana así que tome nota para el día de mañana que se está anunciando paro de transporte paro de taxistas a partir de las seis de la mañana según lo que dan a conocer los dirigentes de estas organizaciones taxistas a paro este jueves para exigir el al gobierno el pago de un bono por el incumplimiento en el pago de un bono de dos mil en piras mensuales miles de taxistas realizarán este martes este jueves una paralización con posibles tomas de algunas carreteras en importantes arterias del país la asociación de taxistas de honduras a taxis informó que la acción de protesta está programada para iniciar a las seis de la mañana como consecuencia de la falta de pago de este beneficio desde hace unos 14 meses dicen que van a bloquear calles a hacer una paralización pacífica pero siempre esta actividad la hacen por inercia según dicen ellos debido a la falta de pago y a los a las a los compromisos que tienen sin cancelar sin sin cumplir esto lo anunció el víctor aguilar presidente de a taxis la representación del menos 22 mil 776 taxis advierte que la única respuesta que esperan es que las autoridades le resuelvan con el pago de este bono situaciones complicadas que se están viviendo aquí en el país impases que se dan y que pues hay que resolverlo porque el país no puede estar arrastrando este tipo de situaciones bueno y hoy también se ha dado algunas bueno miren ustedes lo que está sucediendo también en la empresa nacional de energía eléctrica situaciones complicadas en la empresa nacional de energía eléctrica el déficit de la ne está a punto de quedarse sin válvula de escape ante la deuda de más de 5 mil millones de lempiras con los generadores privados el déficit de la empresa nacional de energía eléctrica está a punto de quedarse sin una válvula de escape lo anterior obedece a que los generadores de energía eléctrica frente a la falta de pago desde hace cinco meses atraviesan una difícil situación económica que les imposibilita continuar financiando el déficit financiero de la estatal de acuerdo con cifra de manitoba hidro internacional a abril de 2021 la mora de los abonados de la estatal asciende a 12 mil 460 y 12 millones 466 mil 49 de lempiras bueno así es verdad 12 millones 466 punto 49 millones no entendemos estas cifras de lempiras bueno son más de 12 millones de lempiras 12 mil es verdad 12 mil vamos a corregir este que está mal escrito aquí de acuerdo con las cifras de manitoba hidro internacional a abril de 2021 la mora de los abonados de la estatal asciende a los 12 mil 4 a los sí 12 mil millones de lempiras en tanto las pérdidas estatales de energía registradas a igual periodo de 2021 son de 32 puntos 7 32 puntos 76 por ciento factores que contribuyen al abultado déficit de la ne bueno otra información relacionada con las organizaciones hondureñas de 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 narcotráfico hoy ha habido una operación ha habido una operación donde han resultado bueno son son ya fallos verdad condenadas dos socias de los valle valle capturados en la operación servero la fiscalía especial contra el crimen organizado en equipo con la dirección de lucha contra el narcotráfico dieron captura o lograron mediante acuerdo de estricta conformidad una condena en contra de dos personas que figuran como socias del cártel valle valle y que fueron capturadas en la ejecución de la operación servero el 4 de febrero de 2019 las con las condenadas por lavado de activos son maría lilibert asmon interiano y petrona interiano paredes cuya pena impuesta fue de cinco años de reclusión más una multa del 50 por ciento del monto lavado el fallo además ordenó el comiso de dos vehículos y productos financieros y las inhabilitaciones especiales y absolutas correspondientes y la fuerza nacional antimaras y pandillas también ha realizado actividades en las últimas horas capturas en la capital de la república cuatro miembros de la pandilla 18 implicados en extorsión y venta de drogas fueron capturados en la colonia flor del campo los capturados eran responsables de venir generando amenazas a muerte en contra de transportistas y comerciantes en la zona la intervención operativa que sostiene la fuerza nacional antimaras y pandillas pues dio con estas personas y ahora ya están detenidos y serán sometidos a los tribunales de justicia esto es lo que dice mario fue es el vocero de la fuerza nacional antimaras y pandillas continuando con la intervención operativa que sostiene la fuerza nacional antimaras y pandillas en zonas que vienen presentando alta incidencia delictiva en las últimas horas se ha logrado concretar una operación esto en la colonia flor del campo de comayagüela donde han participado también elementos asignados al quinto batallón de la policía militar del orden público en este lugar se le ha logrado dar captura a cuatro miembros activos de la organización criminal pandilla 18 quienes según las investigaciones eran los responsables de venir generando de forma indiscriminada el cobro de extorsión en esta zona de la ciudad además de que se les vincula de estar asociados a actividades relacionadas con la venta y distribución de drogas los investigadores han dado a conocer que los capturados mantenían amenazados e intimidados a comerciantes y transportistas conductores de caras repartidores y algunos vendedores ambulantes de este sector de la ciudad a quienes amenazaban con quitarles la vida si no hacían efectivo los pagos que les exigían por concepto de extorsión en nombre de la pandilla 18 ellos han sido identificados como arnold noemía sánchez martínez de 18 años a quien conocen criminalmente con el alias de el flaco se ha capturado también a una fémina de nombre digna elizabeth eucera sánchez de 18 años a quien conocen criminalmente con el alias de la chela en compañía de ellos han sido requeridos dos menores infractores uno de 17 años identificado con el alias de guerrillero y uno de 16 años de edad quien ha sido identificado con el alias de daniel este último tenía una orden de captura emitida por los juzgados capitalinos por el delito de extorsión al momento de la captura de los cuatro los agentes le han decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión tres teléfonos celulares una nota manuscrita donde detallaban en nombre de víctimas y montos que percibían producto del cobro de extorsión se les ha decomisado así mismo varios envoltorios que contienen en su interior de hierbas secas supuesta marihuana lista para su distribución importante mencionar en marcados en la estrategia que sostiene fusina en todo el país la fuerza nacional antimalas y pandillas continúa sosteniendo la intervención de zonas que vienen presentando alta incidencia delictiva con ello este sector que se ubica entre la colonia las torres la flor del campo el pedregal lomas del cortijo alemán en este caso la peña calpules y por supuesto la colonia monterrey se mantienen con trabajos permanentes de inteligencia e investigación se busca continuar neutralizando las actividades ilícitas que son generadas en esta zona pero se le pide a la población hondureña sigan denunciando a través de la línea 143 y el 911 de esta forma estarán fortaleciendo las operaciones que de las fuerzas nacionales antimalas y pandillas se desarrollen bueno estamos de regreso aquí en sinfo noticias a través del reportero honduras bueno en lo que expresaba mario fu es el portavoz de la fuerza nacional antimalas y pandillas nos vamos a el campo internacional ahora que es lo que está sucediendo en nicaragua hoy la policía nicaragüense irrumpió en la casa de la candidata opositora a la presidencia de ese país cristiana chamorro la policía de nicaragua ya no este miércoles la vivienda de la opositora cristiana chamorro así lo dijo su secretaria con una orden de detención tras una acusación de lavado de activos presentada por el gobierno de daniel ortega un tribunal de managua informó en una nota de prensa que ordenó el allanamiento y detención en contra de cristiana chamorro acusada por los delitos de gestión abusiva falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero bienes y activos en perjuicio del estado de nicaragua y la sociedad nicaragüense miren ustedes estas figuras allanamiento y detención en contra de cristiana chamorro acusada por los delitos de gestión abusiva gestión abusiva miren falsedad ideológica estas son figuras bueno en concurso real con el delito de lavado de dinero bueno cosas que se dan verdad bueno vamos con otras noticias aquí en sinfonoticias a través de el reportero honduras hoy se ha registrado un incendio allá en irán un grave incendio en refinería de irán en la parte sur de teherán este miércoles y testigos presenciales compartieron imágenes dramáticas de enormes columnas de humo negro que se elevaban hacia el cielo y llamas rojas en la base de las mismas el incendio comenzó en la línea de gas licuado de la refinería tom juan de teherán dijo un funcionario local de la televisión estatal iraní hasta ahora no ha habido informes de muertes o heridos con bomberos o equipos de rescate desplegados en el lugar para contener el incendio según informes locales y ahora de inmediato nos vamos hasta perú qué es lo que está sucediendo con este tema de la pandemia allá en perú está complicada la situación perú registra la peor tasa de mortalidad por covid en el mundo perú duplicó el número de muertes por covid 19 en las últimas semanas convirtiéndose en la nación con la peor tasa de mortalidad del mundo el primer ministro de perú anunció el lunes que la cifra de muertos desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 22 de mayo de este año había aumentado a 180 mil 764 la cifra anterior al domingo era de 69 mil 342 que es 2,6 veces menor que el total revisado dejando al país con la peor tasa de mortalidad per cápita relacionada con el coronavirus más alta del mundo es lo que se da a conocer desde perú este país del sur ya tenía una de las peores tasas de mortalidad del mundo antes de la revisión del gobierno los nuevos números elevan la tasa de mortalidad poco más de 200 a más de 500 muertes por cada 100 mil personas bueno esto es lo que sucede en perú con este tema de la pandemia se ha puesto complicada la situación con el coronavirus y aquí en honduras no es menos la situación que se vive porque hay una crítica situación en los hospitales del país así que usted no baje la guardia porque mire no es nada fácil no es nada fácil mirar la situación desde un hospital para afuera es otra cosa mirarla desde afuera hacia adentro pero desde un hospital para afuera es otra cosa con este tema de la pandemia nos vamos que tenga una feliz noche una feliz tarde una feliz mañana donde quiera que usted nos esté observando y escuchando en este momento soy el periodista álex espinal desde la redacción del reportero honduras aquí en la ciudad de tegusigalpa muchas gracias y hasta pronto esto fue sinfo noticias te esperamos en nuestra próxima emisión por ahora visita nuestro diario digital el reportero punto hn somos el reportero honduras el periódico el periódico el periódico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.